Buenas tardes, damos por inicio a la gran sesión del día de hoy sobre COVID-19, diagnóstico y tratamiento más allá de las guías, a cargo del doctor Fabián Ramiro Carreño, residente de tercer año del posgrado de medicina interna. Doctor Fabián, adelante. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a iniciar el día de hoy con esta conferencia titulada Diagnóstico y tratamiento más allá de las guías. Básicamente hace parte de un proceso de revisión ardua, extensa de la literatura y de discusión en las rondas médicas en el servicio de urgencias. Básicamente con los docentes a cargo, el doctor Cabeza, el doctor Carlos Ibarra, la doctora Margie López y pues con el residente uno, el doctor Andrés Ochoa y el médico interno, el doctor Jonathan Quintiano. ¿Cuáles son los objetivos de esta conferencia? Básicamente están listados acá. La idea es hablar un poco sobre las definiciones de caso, definir cuál es el desempeño diagnóstico de las pruebas, evaluar un poco la utilidad de las herramientas clínicas para el diagnóstico que se han establecido, algunos modelos para estratificar el tratamiento específico y sentarnos un poco más a hablar sobre el tratamiento específico de la enfermedad del COVID-19. Quiero iniciar esta conferencia con esta frase que podemos observar acá del doctor William Osler, que básicamente pudiera estar más vigente que nunca, que dice que básicamente el joven médico comienza la vida con 20 drogas para cada enfermedad y el médico viejo termina la vida con una droga para 20 enfermedades. Esto es para hacer una reflexión sobre toda la cantidad de tratamientos que vamos a discutir a lo largo de la conferencia que se han venido describiendo en COVID-19, para que cada uno empiece a hacer su propia reflexión respecto a la utilidad de los medicamentos, básicamente. Para iniciar, pues traigo acá el panorama general de lo que es la fisiopatología de la infección por el SARS-CoV-2. En conferencias previas ya se ha hecho un poco más de énfasis en todos los aspectos fisiopatológicos, pero quiero básicamente resaltar la atención sobre las dos fases de la infección, que básicamente en un inicio hay una respuesta viral y posteriormente a través del tiempo, usualmente estamos hablando después del día 6 y 7, inicia un fenómeno donde el sistema inmune toma un papel importante y la mayoría de los pacientes que no son sintomáticos, básicamente quedarían en esta fase de la enfermedad, pueden ni siquiera realizar síntomas porque la respuesta inmune no sea muy grave, pero cuando empieza a haber efecto de la respuesta inmune después de un periodo de incubación, aparecen los síntomas de fiebre, la viremia, y posteriormente los que se van a enfermar, que usualmente son como el 80% que hace manifestaciones leves, van a quedar hasta ahí y aquellos que van a entrar una fase grave, van a hacer una neumonía clínica, van a cruzar esta línea punteada que vemos acá y va a verse que la respuesta viral comienza a disminuir porque empieza a haber una respuesta inmune que puede ser incluso mucho mayor y podemos llegar a un estado hiperinflamatorio, de tal forma que los pacientes que vemos en CEPS y los pacientes que vemos en SREA básicamente están cruzando todo lo que es el día 7 al día 14, más o menos acá en esta línea punteada, y vemos todo lo que es la cascada de hiperinflamación y la tormenta de citoquinas que se han descrito. Aquí básicamente algunas características clínicas y de laboratorio que se pueden encontrar en cada una de las diferentes etapas de la enfermedad. Acá pues podemos ver que las potenciales terapias que se proponen son los antivirales y pues terapias que puedan tener efecto antiviral como la clorquina y la droxiclorquina y todo lo que es posteriormente el uso de antiinflamatorios un poco más avanzados de tipo biológico o anticuerpos monoclonales. Vamos a hablar un poco sobre las definiciones de caso, entonces básicamente en Colombia se tienen estos 5 casos donde el caso 1 es una infección respiratoria aguda inusitada, que son pacientes que están hospitalizados y cumplen al menos una de estas 3 condiciones, que haya viajado a un país con circulación del virus en los últimos 14 días, que sea paciente trabajador de la salud que haya tenido un contacto estrecho o que tenga un contacto estrecho menos de 14 días con un paciente confirmado y que es contacto estrecho, básicamente una persona que ha estado en contacto con secreciones respiratorias a menos de 2 metros por al menos 15 minutos y esto pues con un caso que sea sospechoso o que sea confirmado. El caso 2 básicamente es lo mismo que el caso 1 pero no está hospitalizado, es una enfermedad básicamente leve o moderada y el caso 3 son pacientes que están hospitalizados que no necesariamente cumplen estas 3 condiciones del caso 1 y el caso 2. Es importante que recientemente el 2 de mayo el Instituto Nacional de Salud hizo una adición de casos que básicamente no tienen que estar hospitalizados, sino que son pacientes con infección respiratoria aguda leves o moderadas que no necesariamente tienen estas condiciones de caso. Esto porque pues estamos en una fase ya de mitigación donde se asume que existe circulación comunitaria del virus. ¿En qué personas se deberían centrar un poco la atención para cribar la enfermedad con infección respiratoria aguda no complicada? Pues básicamente poblaciones especiales, entiéndase esto, como médicos, como personal de seguridad, como pacientes con enfermedades potencialmente graves como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el VIH, el EPOC, inmunosupresión y pues básicamente los fumadores también. Dentro del caso 4, los pacientes con muerte probable por coronavirus, por irak inusitado y el caso 5, los pacientes que son contactos estrechos en menos de 7 días pero están asintomáticos. Es importante que con las definiciones de caso del consenso colombiano de COVID-19 básicamente se clasifican los pacientes entre sintomáticos y asintomáticos, los asintomáticos deberían por lo menos haber tenido una historial de contacto estrecho y los casos sintomáticos básicamente son pacientes que tengan tiebre, tos, dificultad respiratoria, o sea, va a decir, síntomas respiratorios y que tengan un deterioro de la función respiratoria de forma aguda o que persistan después del día 7 o que adicionalmente a estos síntomas sean identificados estos hallazgos en la tomografía, especialmente el patrón de vidrio deslustrado y las consolidaciones bilaterales o que aparte de o iniciar no con síntomas respiratorios sino con síntomas digestivos. El consenso colombiano también clasifica básicamente los pacientes en casos probables y casos confirmados. Casos confirmados son todos aquellos que tengan prueba molecular principalmente genómica por RT-PCR y los casos probables son aquellos que tengan una prueba rápida. Recordar que en Colombia las pruebas rápidas pues no están del todo establecidas y a nivel mundial no existe una, o que esté demostrado que estas pruebas realmente tengan un adecuado rendimiento diagnóstico para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces vamos a hablar un poco de estas pruebas diagnósticas porque como vemos es necesario tener por lo menos una prueba molecular para definir qué es la enfermedad por SARS-CoV-2. Básicamente podemos tener las muestras que pueden ser tomadas por hisopado, por aspirado o pueden ser muestras espontáneas. Las que son por hisopado, hisopado, nasofaringeo u orofaringeo. Las muestras que son por aspirado pueden ser el aspirado traqueal, el aspirado, nasofaringeo, el lavado bronco alveolar y aquellas que son espontáneas. Básicamente el esputo inducido o el esputo directo. Las pruebas pueden ser pruebas directas o pruebas indirectas. Las pruebas directas tenemos lo que son los medios basados en la reacción en cadena de la polimerasa. Por un lado la RT-PCR y la RT-Q-PCR. Esta Q significa que es cuantitativa. Y el LAMP, que es un método que acorta el tiempo de diagnóstico, que básicamente es una variación de la PCR con una temperatura estable. Las pruebas indirectas son basadas en la detección de anticuerpos tipo IGM, IGA o IGM. Y pruebas indirectas también basadas en la detección de antígenos. Sin embargo, no se encuentran disponibles estas pruebas. En esta diapositiva quiero hacer énfasis en que las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos pueden ser principalmente por RT-PCR cuantitativa o no cuantitativa. Se recomiendan más las técnicas que son cuantitativas o por menos esta la que recomienda el consenso colombiano, que nos permite aparte establecer si es positivo o negativo, establecer cuál es la carga viral. Y esto va a ser importante porque permite, pues en cierta medida, poder estimar si el paciente tiene un alto riesgo de transmitir la enfermedad. Como son técnicas genómicas, bueno, definitivamente deben identificar algún tipo de diana genómica. ¿Y cuáles son las dianas genómicas que van a identificar estas pruebas? Básicamente la RNA polimerasa, el gen de la RNA polimerasa, el gen de la envoltura o el gen de la nucleocapside. Como pueden ver acá, están codificados los diferentes oligonucleótidos o primers que se definen para identificar estas sondas y iniciar la transcripción del virus en la prueba. Básicamente aquí están las secuencias para aquellos que estén interesados, pues pueden mirarlos en las referencias. Estos primers básicamente tenemos de dos tipos, los que recomienda la OMS y los que recomienda el CDC de Estados Unidos, donde las que recomienda la Organización Mundial de la Salud están basados en la detección de la RNA polimerasa y los que están basados en la detección de la envoltura, que básicamente se van a determinar como E. Y los que recomienda el CDC de Estados Unidos, que básicamente son las pruebas que se realizan en el Instituto Nacional de Salud, van a detectar los genes contra la nucleocapside. Cuando hablamos de pruebas indirectas, hablamos, perdón, de pruebas directas, podemos tener esta técnica que es el RT-LAMP, que como ya les había mencionado, hace parte de un método, variación de la PCR, que nos va a disminuir el tiempo del diagnóstico. Básicamente se puede hacer esto entre 40 y 50 minutos, a diferencia de una RT-PCR convencional que puede durar alrededor de una hora, hora y media, pues la técnica. Esto porque la PCR convencional requiere hacer unos cambios de temperatura para desnaturar el ADN o el material genómico y poder hacer la respectiva amplificación. Sin embargo, pues esto ha demostrado cierta ventaja, especialmente en tiempo, y tiene una concordancia pues relativamente buena con las técnicas de PCR, hasta el 92%. Esto está disponible en China y en algunos países de Asia, pero pues este método no lo tenemos acá, pero hay que conocerlo porque pues pudiera eventualmente llegar y facilitar el diagnóstico. ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico de estas pruebas genómicas de acuerdo al tipo de muestra? Como veíamos, habían muestras por hisopado, muestras por aspirado y muestras espontáneas. Dentro de las muestras por hisopado, hisopado orofaringeo es la que menos tiene sensibilidad para el diagnóstico de SARS-CoV-2. El aspirado traqueal, que pues tiene una sensibilidad más o menos intermedia, es menor al hisopado nasofaringeo y en esputo, inducido es quizás el que más tiene sensibilidad dentro de las pruebas no invasivas. El lavado broncalular, sin duda, nos gustaría tenerlo disponible siempre, pero pues es importante tener presente que la técnica genera demasiados aerosoles y como lo mencionaba pues el doctor Fajardo en la conferencia previa debería reservarse solamente como para casos graves donde no fuera concluyente el diagnóstico. De acuerdo a la materia fecal, también se ha documentado la carga viral para el SARS-CoV-2, pero pues realmente tiene una sensibilidad baja. Es importante mostrar esta diapositiva porque se ha demostrado que la detección del virus en saliva pudiera ser incluso más sensible que la detección por hisopado nasofaringeo y aquí vemos donde en este estudio básicamente miraron las muestras de pacientes del mismo paciente, le hacían muestras consecutivas durante la primera semana y encontraron que primero tenían mayor sensibilidad, una sensibilidad que era comparable realmente con el hisopado entre saliva y el hisopado nasofaringeo y la otra ventaja que ofrece es que existe una mayor carga viral entre las muestras de saliva que las muestras por aspirado nasofaringeo, por lo cual pues esto permite hacer pues un diagnóstico un poco más certero y sin tantos falsos negativos como pudieran presentarse con el hisopado nasofaringeo. Acá podemos ver en esta diapositiva el desempeño diagnóstico de la RT-PCR comparado con la tomografía. Esto fue un meta análisis que analizó varios estudios a nivel mundial comparando el desempeño diagnóstico de la tomografía con PCR y se demostró que la sensibilidad en total sin tener en cuenta o discriminar de acuerdo al origen de la muestra era para la PCR del 89%. El valor predictivo positivo que es variable de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad entre si es prevalencia del 1%, del 10% o del 39%, se demostró que el valor predictivo positivo es mucho menor si existe una prevalencia baja de la enfermedad como pudiera ser este el contexto nuestro. El valor predictivo negativo pues al contrario es mucho mayor en el contexto de una prevalencia baja de la enfermedad. Es decir que si en este contexto tenemos una prueba negativa cuando la circulación del virus no es tan alta o la prevalencia en la enfermedad no es tan alta y es negativo definitivamente probablemente no tenga la enfermedad. A diferencia de que si ya aumenta la prevalencia pues si es positiva la prueba es más probable que si tenga la enfermedad. De acuerdo a las pruebas indirectas por detección de anticuerpos se ha demostrado que se pueden detectar tempranamente anticuerpos tipo IgG, IgM, IgA contra la espiga del virus que sería básicamente esta proteína que recordemos esta proteína es la que se va a unir a la enzima convertidora angiotensina 2 y va a permitir la entrada a las células. Esto también es conocido como como la región de alta variabilidad del virus. Esto es lo que más muta y esto es lo que ha permitido que el SARS-CoV-2 mute desde su tropismo por animales a pasar al tropismo por personas. Y por otro lado están las proteínas de envoltura, las proteínas, las nucleoproteínas y podemos desarrollar anticuerpos contra cualquiera de estas dianas, la proteína S, la proteína E o la nucleoproteína. Básicamente tomando todos los anticuerpos, la sensibilidad varía de acuerdo al día en el cual se tome la muestra. Entre muestras más tempranas, entre el día 6 y 7, tenemos una sensibilidad de hasta el 66% y esto es más sensible para IgG que para IgM, como pues pudiéramos intuir que pudiera ser mejor el rendimiento para IgM. Pero después del día 12, en este pequeño estudio, se demostró que todos los pacientes tenían ya anticuerpos positivos, por lo cual sería importante el uso de estas pruebas para el diagnóstico de enfermedad, usualmente después de la primera semana. Este es un estudio de Lancet, básicamente donde podemos ver el desempeño diagnóstico de la IgG y la IgM para la detección de nucleoproteína, para la detección de los anticuerpos contra la espiga y vemos que estos son casos severos y estos son casos leves. Lo que llama la atención de este estudio es que al comparar los tiempos de aparición, aquí son 10 días, acá son 5 días, igual que acá, aparecen primero los títulos de anticuerpos IgM que los IgG que los IgM, de tal forma que pudiéramos o lo que discuten es que se esperaría que hubiera un mayor pico temprano de IgM, pero lo que se encuentra en la realidad es que los anticuerpos IgG se expresan temprano, quizás un poco más marcadamente o en mayores títulos en casos severos que en casos leves, pero esto pudiera ser más o lo consideran los investigadores que pudiera ser efecto del tipo de anticuerpos para detectar IgM que son menos específicos y que pues no realmente sea un fenómeno de inmunidad diferente. Ya para hablar un poco también del desempeño diagnóstico de la tomografía, de la evaluación tomográfica, para el diagnóstico ya veíamos que existía ya un meta-análisis que correlacionaba las pruebas moleculares con los hallazgos tomográficos y definitivamente se encontró que el diagnóstico de la enfermedad se puede hacer por tomografía. Sin embargo, esto no se debe sobreestimar y el uso se debe reservar para casos moderados o graves o pacientes que estén hospitalizados, más no para pacientes que estén ambulatorios. Esto para mostrarles que en estados tempranos, entre 0 y 4 días, no hay lesiones hasta en el 17% de los pacientes, pero después del quinto día, definitivamente todos los pacientes tienen al menos una lesión. En la fase pico, entre los 9 y los 13 días, lo que más se observa es tendencia a la consolidación y hay un compromiso multilobar preferentemente en la mayoría de los pacientes. Y posteriormente, en el estado de absorción, pues ya comienzan a resolverse todas estas lesiones y especialmente el crazy paving o el pavimento loco que se puede ver tempranamente como un signo diagnóstico. Y acá para mostrarles las categorías radiológicas que se pueden emplear o que recomienda la Sociedad de Radiología Internacional para el diagnóstico o el reporte de tomografía de acuerdo a la pandemia de SARS-CoV-2, de acuerdo a si tiene apariencia típica, indeterminada, atípica o si es negativo para neumonía. Y entonces, ¿cuál es el rendimiento diagnóstico de la tomografía? Tenemos una sensibilidad del 94%, una especificidad del 37%. Esto es importante porque si bien podemos tener una tomografía compatible, la especificidad puede no ser pues muy confiable. Esto es importante porque en medios de baja prevalencia de la enfermedad, si tenemos un hallazgo positivo, el valor predictivo positivo es supremamente bajo para el diagnóstico. ¿Qué nos quiere decir o qué podemos abstraer de acá? Que si tenemos un paciente con una tomografía sugestiva en un contexto donde la prevalencia en la enfermedad es baja, la probabilidad de que eso sea coronavirus realmente es bajo. Entonces, en este caso, si tenemos estos hallazgos, es más probable que estemos frente a un diagnóstico diferencial que frente a una verdadera enfermedad por coronavirus. Y esto realmente debe ser analizado porque los valores predictivos positivos y negativos de las pruebas dependen siempre de la prevalencia de la enfermedad, porque es la característica o el desempeño de estas pruebas con respecto a la prevalencia. Acá, para ver un poco esta infografía del consenso colombiano de COVID, donde podemos ver el desempeño o la utilidad de las pruebas de acuerdo al tiempo. Básicamente, se recomienda el uso de pruebas microbiológicas genómicas entre los primeros 15 días, pero después de los 15 días se vuelven menos sensibles. Esto ya lo mostrábamos previamente. Y después del día 9-10, empiezan a tomar un papel más importante la detección de anticuerpos. Sin embargo, como ya vimos, es variable y pues no está estandarizado, por lo menos no hay una recomendación clara por su rendimiento diagnóstico en nuestro medio. Bueno, vamos a hablar ahora de las herramientas clínicas para el diagnóstico, porque como vimos, inicialmente las definiciones nos llevan a emocionarnos y a pensar que definitivamente los criterios son completos, pero luego vemos que ponemos la confianza del diagnóstico en una prueba, principalmente por el TPCR o por anticuerpos, pero vemos que estas pruebas no nos dan una certeza completa y es variable de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad y de acuerdo al tipo de prueba, etcétera. Definitivamente, debido a estas cosas, se han diseñado algunas herramientas clínicas para el diagnóstico de la enfermedad. Y entonces, como a nosotros los clínicos nos gustan un poco los scores, diagnósticos, nos gusta ver los algoritmos diagnósticos y pues básicamente esto se ha evaluado también. Y este grupo de británicos evaluaron, hicieron una revisión sistemática de todos los artículos publicados al respecto, modelos que fueran predictivos, que fueran diagnósticos, que fueran diagnósticos por clínica, multiparamétricos, modelos que fueran diagnósticos por radiología y pronósticos y de los modelos diagnósticos que incluyeran métodos multiparamétricos, no solamente por imagen, se encontraron estos cuatro o estas cuatro herramientas clínicas. Vamos a ver que no son perfectas. De estas cuatro herramientas clínicas, estas dos herramientas son basadas en tecnología, básicamente por Android o por iOS y estos por herramientas online para la sospecha de neumonía por COVID-19. Y esto es un árbol de decisiones para enfermedad severa en pediatría, de tal forma que el único que pues pudiera servir para el diagnóstico, la detección de COVID-19 en adultos, que es el tema que nos trae a todos acá unidos por la medicina interna, definitivamente sería este score. Y este pues realmente no está exento de sesgos, no es perfecto, como todas las pruebas diagnósticas tampoco es perfecto y tiene en el análisis del riesgo de sesgo. Se demostró que este estudio y básicamente todos los estudios que estaban acá listados en la revisión sistemática, ninguno se salvó a todos, les fue mal, se encontró un alto riesgo de sesgo de selección de participantes y para el análisis. Pero vamos a ver entonces los resultados porque pues aquí hay que jugar a hacer las cosas bien, hacer un poco de lectura crítica, pero también a tratar de rescatar como lo bueno de cada cosa porque vemos que no todo es perfecto. Entonces, este estudio que validó la escala del EWS COVID-19 fue un estudio de prueba diagnóstica, se hizo una corte de derivación y una corte de validación de la escala. O sea, esto no fue algo que se lo inventaron y ya, sino solamente tuvo un método, un método que pudiera ser pues evaluable o aplicable desde el punto de vista de validez interna y validez externa. Los pacientes fueron pacientes atendidos en Wuhan. El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos en mayores de 18 años. Se hizo una confirmación diagnóstica por RT-PCR para SARS-CoV-2 en todos los casos y la comparación fueron los pacientes que tuvieron casos positivos y casos negativos. Y se hizo un análisis pues para valorar el rendimiento diagnóstico de estas pruebas. Después de hacer el análisis multivariado se encontró que este fue el desempeño de estos parámetros clínicos que pudieran servir con especificidades buenas y unas sensibilidades pues también buenas. Y con unas áreas bajo la curva pues buenas. Lo que hicieron fue sacar de estos parámetros construir una escala. ¿Y qué escala construyeron? Aquí tenemos el COVID-19 EWS. Básicamente si tiene signo de neumonía en la tomografía dan cinco puntos. Si tiene historia de un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 da cinco puntos. Si tiene historia de fiebre da tres puntos. Si tiene historia de que tenga una edad mayor a 44 años un punto. El sexo masculino un punto. Temperatura máxima documentada en la hospitalidad es un mayor a 37.8 da un punto. La presencia de síntomas respiratorios y el conteo de la razón de neutrófilos linfocitos mayor a 5.8. Es decir que tengan más, que tengan linfopenia y quizás tengan un poco más de neutrofilia va a favor de que sea COVID-19. Entonces al modelar todo este, esta, esta escala se documentó que tiene un área bajo la curva aceptable de 0.95. Pues buena realmente. Con un rendimiento diagnóstico cuando el puntaje es mayor a 10 que permite discriminar adecuadamente entre el diagnóstico de pacientes que tienen COVID-19. Sin embargo, como ya vimos en el análisis crítico, no todo es color de rosa y este estudio no está libre de celdos. Entonces tiene una utilidad, pero puede que no sea 100% confiable o que con base en esto podamos hacer un diagnóstico de la enfermedad. De tal forma que estamos viendo que se pueden sacar cosas buenas de cada, de cada una de los, de las herramientas y esto, en esto consiste realmente el análisis clínico. Acá para mostrarles el abordaje propuesto en Colombia, básicamente si el paciente tiene síntomas leves con factor de riesgo, se le debería por lo menos evaluar el riesgo de tener algún, alguna progresión a enfermedad severa con estos marcadores que pudieran ser marcadores bioquímicos y de compromiso orgánico. Y si el paciente tiene síntomas y alteración de signo vital, es decir, que sea un paciente con una neumonía grave que tenga que hospitalizarse, deberían hacerse todos estos exámenes para el seguimiento y el diagnóstico. Y si el paciente está con choque o que esté inestable con SRA, debería también hacerse esto y evaluarse adicionalmente a eso, diagnósticos diferenciales con la PCR multiplex anidada, básicamente para evaluar el diagnóstico de influenza u otros patógenos respiratorios que puedan ser diferenciales. Entonces, con base en todo esto, pudiéramos construir una definición de caso agrupando todo lo mejor de lo que hemos visto anteriormente. Primero vemos que los casos confirmados todos deben tener una prueba por RT-PCR positiva para SARS-CoV-2 y pudiera tener también utilidad hacer el diagnóstico de neumonía por TAC. Pero definitivamente la RT-PCR es lo que nos va a confirmar el caso. Caso probable puede ser paciente que esté hospitalizado, tenga diagnóstico de neumonía y al menos una que vimos que puede servir. Veíamos que lo que nos proponía el consenso colombiano era solamente tener una prueba rápida positiva, pero aquí si tenemos un EWS que tenga más de 10 puntos, podría ir a favor de que fuera un caso probable. Si no está confirmado por PCR, no podemos decir que es un caso confirmado y que tuviera tomografía con apariencia típica o pues el contacto estrecho. Caso posible, aquellos pacientes que tengan diagnóstico de neumonía y una tomografía con apariencia indeterminada y casos no compatibles, pacientes que tengan definitivamente una tomografía con que tengan un EWS menor a 10 puntos y que tengan una prueba rápida negativa. La estratificación de la gravedad de acuerdo y la definición del tratamiento específico pues es algo también que nos interesa y es definir qué pacientes requieren qué intervenciones. Y aquí es donde todo empieza a ser gris. Y aquí este meme para recordar que como Elmo en la Casa Blanca no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y esto es el punto crucial porque aquí empezamos a tener problemas con la evidencia. Si veíamos que la evidencia era un poco turbia con el diagnóstico, con el tratamiento realmente es peor. Antes de empezar a hablar del diagnóstico y perdón del tratamiento es necesario tener presente los principios de la medicina basada en la evidencia. Primer principio, el juicio clínico. El juicio clínico no puede ser reemplazado porque pues los clínicos y el pensamiento agrupar, integrar todas estas variables es lo que lo que hace la práxis médica. Sin embargo, el juicio clínico sin las otras dos pilares nos llevarían a hablar de que hay una medicina basada en la experiencia. Y eso no es así. Se debe tener en cuenta la mejor evidencia científica disponible, lo que haya. Y pues que tenga por lo menos un grado de confianza y un grado de método que nos permita hablar con confianza de que podemos estar cercanos a la realidad. Y otro valor muy importante y no despreciable es las preferencias y los valores del paciente. ¿Qué prefiere el paciente? ¿Él está de acuerdo con que se le hagan esas intervenciones? ¿Está de acuerdo con que se le administre ese medicamento? Siempre. No se debe dejar a un lado. Y pues otra que podría ser una pequeña arista es las consideraciones locales, logísticas, económicas, legales y éticas. Y esto es muy importante porque si no hay, el sistema de salud no soporta un medicamento tan costoso, así tenga la mejor evidencia científica, pues debería también considerarse dentro del costo-beneficio. Y pues eso escapa a los intereses o los alcances de esta charla. Pero son análisis económicos que definitivamente tienen otro ámbito de aplicación dentro de la epidemiología. Y por último recordar los principios éticos. Primero, no hacer daño. Que la intervención que vayamos a hacer no haga daño, respetando la autonomía de los pacientes y el principio de justicia. Yo se lo daría a todos los pacientes que tengan la misma condición. No a este porque tiene, me parece que sí, o porque tiene más acceso, o a este paciente no. Entonces el principio de justicia. Si el sol debe alumbrar para todos, básicamente. Y entonces acá se ha diseñado, los italianos en medio de la pandemia, esta pandemia que ha sido abrumadora realmente, han diseñado un manejo escalonado para definir qué pacientes se benefician de qué intervenciones. Esto es un score o un puntaje de 0 a 8 donde van evaluando el paciente. Los pacientes cuando llegan a urgencias. Si tienen por lo menos, cada uno de estos criterios va a dar un puntaje. Si no tiene criterios, si tiene por lo menos un criterio o tiene más de dos criterios, nos va a decir si el paciente puede ser candidato a tratamiento estándar. ¿Cuál es el tratamiento estándar? Con lopinavirritonavir y cloroquina. De entrada, todo paciente que tenga síntomas, básicamente, que tenga alteración de la frecuencia respiratoria, esté con taquimnea y que requiera manejo con oxígeno y tenga confirmación radiológica por neumonía, todos deberían recibir para los italianos, según este consenso, lopinavirritonavir y cloroquina. Si el paciente, pues, no mejora a pesar de estas intervenciones con oxígeno sin bajo flujo, acá ellos pudieran recomendar el CIPAP, la cánula de alto flujo, que realmente esto se ha venido reevaluando por la presencia, por el estímulo de producción de aerosoles. Definitivamente se debe considerar el paciente para ventilación mecánica. Si se pone en modo controlado, da cuatro puntos y si está en cuatro puntos, entonces, y el paciente está ventilado, de entrada, ellos proponen un manejo no con lopinavirritonavir, sino pacientes deben ir a manejo con rendesivir, principalmente, si está disponible, y si no, pues, entonces, lopinavirritonavir. Cinco puntos si el paciente sigue con hipoxemia. Seis puntos si el paciente requiere relajación neuromuscular para manejo de la hipoxemia. Siete puntos si requiere pronación y ocho puntos si está en ECMO. Entonces, básicamente, pacientes que estén intubados con ventilación mecánica controlada, requerirían, según este consenso, manejo con esteroides adicional al manejo con cloroquina y con rendesivir o con lopinavirritonavir y el manejo con tocilizumab. Vamos a ver, entonces, a qué corresponde esta escala y qué validez tiene, porque si estamos hablando de la medicina basada en la evidencia, por lo menos debe tener algo de evidencia. Entonces, esta escala que se propone desde el grupo de Brescia Italia es una recomendación de expertos de la Sociedad Italiana de Enfermedades Infecciosas y algunos intensivistas que participaron de esto. Es una escala que no está validada, no está derivada de ningún estudio clínico y realmente es un algoritmo que proponen ellos, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su entorno económico, para racionalizar el uso de intervenciones de acuerdo a la gravedad. Y básicamente ellos proponen este arsenal terapéutico, cloroquina, lopinavirritonavir, darunavir, covicistat, rendesivir, tocilizumab y pues adicionalmente a los esteroides que usan dexametasona. Por otro lado, tenemos la Organización Mundial de la Salud, que desde muy temprano en la pandemia ha venido haciendo algunas recomendaciones que no se deben dejar atrás y pues es lo que en el largo popular hablamos del manejo no glamoroso, porque pues definitivamente los médicos estamos acostumbrados a dar tratamientos y si no hay un tratamiento específico decimos no estamos haciendo nada, pero esto no se debe olvidar. Esto realmente pues se escapa a los objetivos de esta charla porque se ha mencionado en algunos otros espacios, lo del manejo de la séptice, el manejo de la hipoxemia, cuándo intubar los pacientes, cómo intubarlos, cómo debe hacerse la ventilación protectora, cómo debe hacerse el manejo con ECMO temprano y para el manejo de la séptice. Realmente esto han habido otros espacios para mencionarlos, pero esto no se debe tener, digamos que dejar de tener en cuenta por pensar en tratamientos específicos. En esta charla por los objetivos vamos a entrar en el tratamiento específico. Entonces, de acuerdo al uso de esteroides, la OMS no recomienda administrar rutinariamente para el tratamiento de neumonía viral porque en otros estudios basados en el SARS no ha demostrado utilidad y sí se aumentan los efectos adversos. Primero, no hacer daño. Los estudios clínicos deben priorizar a todos los pacientes para que su enfermedad permita alimentar bases de datos y permitan conocer la historia natural de la enfermedad y hacen hincapié en que todas las terapéuticas específicas deben hacerse bajo ensayos clínicos y aleatorizados y aprobados por comité de ética y resalto acá, aleatorizados, porque esto es el principio de hacer un ensayo clínico. Este artículo que nos propone las diferentes dianas terapéuticas para el tratamiento específico de la infección por SARS-CoV-2. Tenemos por un lado los antivirales que van a impedir lo que es la inserción dentro de las células, la replicación y la exocitosis de estos viriones dentro de la célula y básicamente el arvidol no es un medicamento que conozcamos nosotros, es un medicamento antiviral que se usa extensamente en China y en Rusia. Se ha demostrado que la cloroquina y la cloroquina puede, al igual que el arvidol, disminuir o impedir la fusión de la membrana y la endocitosis de los viriones. Por otro lado, tenemos los verdaderos antivirales que actúan directamente sobre las dianas genéticas, principalmente el lopinavir, darunavir, que va a ser inhibidores de la proteasa, son derivados del VIH, que son empleados para esto, pero pudieran tener alguna eficacia in vitro. Esto se llama plausibilidad biológica, que bloquea las proteasas virales para acoplar las proteínas no estructurales. Sin embargo, esto pues requiere estudio, esto es solo plausibilidad biológica, por lo menos de acuerdo a lo que se menciona acá. La ribavirina y el redesivir y el favipiravir son antivirales que pudieran tener actividad sobre la RNA polimerasa y esto, vuelvo y lo repito, son estudios in vitro. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de las diferentes sociedades para definir el tratamiento específico en los pacientes hospitalizados? La IDSA recomienda básicamente el uso de estas intervenciones en pacientes que hayan sido incluidos en ensayos clínicos, porque existe brecha de conocimiento. Si vemos acá para hidroxicloroquina y cloroquina, existe una brecha del conocimiento. Lo mismo para las combinaciones de cloroquina con acetomicina, lo mismo para lopinavir y ritonavir, lo mismo para tocilizumab y lo mismo para plasma convalesciente. Cosa distinta con los esteroides. Los pacientes que tienen neumonía y se les ponen esteroides, realmente se recomienda en contra de su uso y esto va a, digamos que de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, porque esto definitivamente no ha demostrado utilidad en el SARS y son peores los beneficios que los riesgos. Primero, no hacer daño. Por otro lado, los esteroides en pacientes que tienen SREA, esto realmente es un área de incertidumbre. Se han evaluado ampliamente en el SREA por otras causas y hay evidencia que ha sido controversial, tanto como que sirve como que no sirve. Entonces, realmente en el contexto de COVID-19 se recomienda administrarlos solamente en contexto de ensayos clínicos. ¿Cuáles son las recomendaciones de nuestro consenso colombiano? Básicamente, pacientes que tengan enfermedad no complicada o neumonía leve, pacientes que estén fuera del hospital no son candidatos a tratamiento experimental. De tal forma que esas recomendaciones de usar hidroxicloroquina profiláctica, si no hay evidencia para los pacientes hospitalizados, como vamos a ver más adelante, mucho menos existe evidencia para el contexto ambulatorio. Entonces, realmente son cosas que deberían considerarse, pues porque ve uno como con cierta frecuencia que existe esa práctica por fuera del hospital o de pacientes hospitalizados y en pacientes que ni siquiera están enfermos. Pacientes que estén hospitalizados con neumonía grave en adelante serían candidatos a manejo con hidroxicloroquina. Según esta dosis, 400 miligramos cada 12 horas el primer día, luego 200 miligramos cada 12 horas por 5 a 10 días y la cloroquina con una dosis baja básicamente de 300 miligramos de cloroquina base cada 12 horas por 5 a 10 días de acuerdo a la severidad y siempre deben ir con lopinavir-ritonavir. A esta dosis de 400 miligramos de lopinavir con 100 miligramos de ritonavir cada 12 horas por hasta 10 días. Se debe dar el manejo antibiótico de acuerdo a las guías colombianas de neumonía y pacientes que estén con SDR, lo mismo. No se recomienda ni rendecivir, no se recomienda ni tocilizumab, solamente hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir. Al igual que en pacientes que tienen sepsis, hidroxicloroquina o cloroquina más lopinavir-ritonavir con el tratamiento antibiótico usual y el cuidado que se hace para el manejo de la sepsis. Y pacientes con choque séptico también, básicamente lo mismo, con soporte vasopresor y todo lo que se hace en el choque séptico. Entonces este meme nos representa, algunos nos sentiremos representados donde por un lado está el tratamiento de soporte que nos propone la OMS, el tratamiento no glamoroso, el tratamiento que no es intervencionista, que no tiene un medicamento específico. Y por otro lado están esas terapias que siempre son seductoras y nos hacen mirar para otro lado, la cloroquina, lopinavir-ritonavir, el rendecivir, el tocilizumab, pero vamos a ver que no todo es color de rosa. Y entonces en el tratamiento antiviral tenemos básicamente estas dos estrategias que han demostrado o que por lo menos se han evaluado desde el punto de vista clínico para esta enfermedad. Acá tenemos el ensayo clínico del lopinavir-ritonavir en pacientes hospitalizados con COVID-19 grave. Esto fue un estudio, un ensayo clínico, aleatorizado, controlado, abierto, que evaluó pacientes hospitalizados que tuvieran hipoxemia, requirieran por lo menos cánula nasal, que tuvieran una PAFI menor de 300. La intervención fue lopinavir-ritonavir básicamente a la dosis que usamos, quizás un poco por más tiempo, hasta por 14 días, y el comparador fue manejo estándar. Entonces fue un estudio aleatorizado, un estudio que es controlado, lo cual pues metodológicamente parece bien. El desenlace primario que se evaluó, y aquí es donde viene el detalle, y pues hay un dicho que dice que el diablo está en los detalles, y aquí es donde viene el diablo. Entonces el tiempo de mejoría clínica desde la aleatorización, que quiere decir que mejore por lo menos dos puntos en esta escala. Un paciente que no esté hospitalizado con actividades normales, hasta un paciente que esté hospitalizado requiriendo hemusia. Si estaba en este punto, por lo menos que reduzca a el punto 4, sería un desenlace favorable. Sin embargo, pues vemos que idealmente no está evaluando desenlaces duros como mortalidad o desenlaces como discapacidad, que sería otro desenlace duro. ¿Qué se encontró en este estudio? Básicamente que al comparar en cómo les iba a los pacientes en el desenlace primario, en el tiempo de mejoría clínica, en el análisis por intención a tratar, realmente no hubo diferencia, aunque hubo una tendencia, no hubo diferencia estadísticamente significativa, que favorezca el lopinavirritonavir versus el tratamiento usual de estos pacientes para reducir la gravedad o el tiempo de mejoría clínica para descender estos dos puntos. La mortalidad de 28 días fue igual, no hubo diferencia realmente entre 19.2% versus 25%, una diferencia de menos 5.8%, pero no fue estadísticamente significativa. Y el análisis por intención a tratar, pues bueno, trata de rescatar ahí algo, pero definitivamente no demostró ningún efecto diferente en el análisis principal. Los efectos adversos más frecuentes fueron la linfopenia, y esto no se debe despreciar, que fue más en los pacientes con lopinavirritonavir, la diarrea, y pues acá lo pongo en rojo como que el SREA pues no fue tan frecuente en los pacientes con lopinavirritonavir. Sin embargo, esto, esta la presencia del SREA no afectó el hecho del tiempo de de duración de la enfermedad o de recuperación. Por otro lado, aquí tenemos este estudio, que es un estudio aleatorizado también en ensayo clínico, que evaluó el lopinavirritonavir versus el arvidol versus la intervención usual. Esto es un estudio de tres brazos, y básicamente se evaluó también como desenlace primario el tiempo de conversión de positivo a negativo. Aquí ni siquiera evalúa desenlaces clínicos, solamente evalúa el tiempo de conversión, es decir, el tiempo de negativización de las pruebas, lo cual no es un desenlace clínico. ¿Qué demostró? Tampoco disminuye el tiempo de negativización de las pruebas en ninguno de los brazos, ni el lopinavir, ni el arvidol, ni el control. En los desenlaces secundarios no hubo diferencia en la mejoría de síntomas, tampoco en la diferencia en la resolución tomográfica, y si es importante estos desenlaces de seguridad, básicamente hubo muchísima más diarrea, hubo más hiporexia, hubo más lesión hepática, y en el arvidol pues también hubo diarrea y hubo náuseas, aunque eso realmente no lo usamos acá. Esta es una revisión sistemática que revisó todos los estudios que estaban publicados al respecto con lopinavirritonavir. Básicamente encontró dos ensayos clínicos, que fueron los que les mencioné, y fueron realizados en estos países. Entonces, aspectos claves del lopinavirritonavir. Recomendaciones solamente en el contexto de ensayos clínicos. En nuestro contexto, la ASIN lo recomienda para pacientes que tengan requerimiento de oxígeno máximo por 10 días, aunque pues vemos que los estudios lo valoran a 14 días. Los desenlaces que se han estudiado básicamente el tiempo a mejoría clínica de 28 días, pero no hubo diferencia de su manejo estándar. El tiempo de negativización de pruebas a 21 días tampoco hubo mejoría y la mortalidad de 28 días tampoco hubo diferencia. En cambio, los defectos adversos, la diarrea fue muy frecuente, la linfopenia también fue muy frecuente, la lesión hepática también fue frecuente. Ahora, rendesivir. Vamos con rendesivir. Es un ensayo clínico que fue doble ciego, controlado por placebo, fue multicéntrico en China, evaluó pacientes mayores de 18 años y que fueron confirmados por SARS-CoV-2. Básicamente tenían también insuficiencia respiratoria como el lopinavir-ritonavir, el estudio publicado en el New England. Y la intervención fue administrar rendesivir bajo esta dosis controlado por placebo con una autorización de 2 a 1 y se permitió el uso concomitante de lopinavir-ritonavir-interferon y esteroides. Y esto no estuvo controlado. O sea, cualquiera de estos brazos le pudieron haber puesto. Entonces, ustedes imaginarán toda esa cantidad de sesgos por haberle puesto interferones, por esteroides, por lopinavir-ritonavir asociado al rendesivir. Entonces, podrán ustedes imaginarse metodológicamente qué validez interna pudiera tener. El desenlace primario, pues básicamente fue el tiempo de mejoría a 28 días, que básicamente depende de descender por lo menos dos niveles de esta escala. Realmente tiene un punto menos que la escala que veíamos, pero pudiera ser pues similar. En desenlaces, básicamente el rendesivir versus el control tampoco fue estadísticamente significativo. No hubo una diferencia. Aquí tenemos la PL-Log-Rank Test, que no fue significativa. Entonces, no hubo diferencia en ninguno de estos desenlaces para el tiempo de mejoría en desenlace primario. Y es importante que en los desenlaces de seguridad, los efectos adversos se presentaron más en el brazo de rendesivir. Y pues fue más frecuente la falla respiratoria y la trombocitopenia. Y los efectos adversos que llevaron al retiro de medicamento fueron muchísimo más frecuentes, casi que el doble en pacientes con rendesivir. Entonces, tuvo que suspenderse este ensayo clínico tempranamente por esto. Entonces, definitivamente en seguridad, tampoco le fue bien a rendesivir. Lo que se viene hablando es que este ensayo clínico viene, son estudios por resultados no publicados, pero aparentemente pudiera, ha demostrado que en sus análisis interinos puede tener utilidad y pues en los desenlaces primarios que evalúas el tiempo de recuperación a 29 días, que debe cumplir al menos uno de estos siguientes, estos criterios, que esté hospitalizado sin oxígeno, que no esté hospitalizado con limitación de las actividades, sin oxígeno domiciliario, o que no tenga limitación. Lo que se ha demostrado es que en análisis interino, van 606 pacientes recuperados con un promedio de recuperación de 11 a 15 días, con una P, que es estadísticamente significativo a favor del rendesivir, y la mortalidad parece ser menor. Sin embargo, son resultados no estudiados, esto apenas va en la clínica de trials, hasta que no esté la evidencia, no metamos el dedo en la llaga, no lo analicemos con calma, no miremos toda esta parte metodológica, no podemos tampoco hacer una recomendación al respecto. Entonces, sobre el rendesivir, en el contexto de ensayos clínicos, solamente según las recomendaciones de IDSA y OMS, y pues Colombia ni siquiera la recomienda. Desenlaces estudiados, mejoría clínica, 29 días, no hay diferencia versus el manejo estándar con lo que tenemos publicado, y mortalidad 28 días tampoco sirve. Efectos adversos, es importante tenerlos presentes, son efectos adversos que requieren retiro del estudio, más falla ventilatoria, más trombocitopenia, más infección secundaria, más lesión hepática, y ahora entonces vamos con cloroquina y droxicloroquina, porque esa nos la han vendido y la tenemos acá disponible en Colombia. Entonces, esto, hay realmente varios estudios, estos son siete ensayos clínicos que se encontraron en una revisión sistemática rápida de los ensayos clínicos publicados al momento. Se encontraron estos estudios donde el desenlace primario de los ensayos clínicos evaluados fue depuración virológica. Vimos que probablemente depurar o no va a impactar en morirse o no. Desenlace clínico a diez días, solamente un estudio tiempo de recuperación sostenida por más de 72 horas, es decir, que no tuviera tos, que no tuviera fiebre por más de 72 horas, o que no tuviera recaídas o requerimiento de oxígeno hospitalario. El análisis crítico de todos estos estudios en conjunto fue una mala calidad del diseño, un desenlace primario de impacto incierto, porque vemos que no está impactando en desenlaces duros y hay un alto riesgo de sesgo de selección. Realmente cuando se leen estos estudios, pues no es tan agradable al evaluar tantos defectos metodológicos. Esto fue un estudio publicado recientemente en el JAMA Open, donde se valoró, es un ensayo clínico aleatorizado, se valoró las dosis bajas versus dosis altas de cloroquina. Ni siquiera tuvo control sin placebo. El control fue la misma dosis baja y se evaluaron dosis altas, absurdamente altas, a mi parecer, 600 miligramos cada 12 horas por 10 días y cloroquina dosis bajas 400 miligramos cada 12 horas por 4 días. El racional de ellos de usar dosis tan altas o compararlas es evaluar la seguridad y la efectividad de que, pues, a dosis más altas, va a tener una actividad antiviral. Pero, pues, lo que vemos es que cloroquina la tenemos presente como un antimalárico bueno y que la tenemos presente también como un efecto antiinflamatorio en enfermedades autoinmunes. Entonces, realmente son dosis muy inferiores a las que se emplearon acá. Entonces, el desenlace primario fue seguridad y letalidad al día 13 y es importante evaluar estas curvas, donde definitivamente les fue peor a los del brazo de altas dosis y tuvo que suspenderse tempranamente este brazo y se continuó el estudio con bajas dosis. Pero no tiene placebo. Entonces, realmente es como un yo con yo comparativo y, pues, no sé hasta qué punto, pues, esto sea interpretable. Porque siempre es necesario tener la comparación del tratamiento usual. Y es importante ver acá esto, que definitivamente los pacientes que recibieron dosis más alta les fue peor en desenlaces cardiovasculares, más prolongación del QT, más arritmias ventriculares, más lesión renal, etcétera. Entonces, recomendaciones sobre el uso de cloroquina y hidroxicloroquina. El contexto de ensayo clínico, si acá en Colombia se recomienda con una dosis menor a la que están evaluando los brasileños en el estudio que les mostré anteriormente, 300 miligramos cada 12 horas por hasta 10 días. Los desenlaces estudiados de depuración virológica podría aumentar la depuración. El desenlace clínico a 10 días no hay beneficio. En el tiempo de recuperación sostenida de 32 horas podría reducir la duración de síntomas, pero realmente no está impactando en ningún desenlace duro. Los efectos adversos, el QT prolongado, y esto va a ser peor cuando se usan dosis más altas, y incrementa el riesgo del QT prolongado cuando se usa con azitromicina, de tal forma que esa combinación realmente es tenebrosa. Perlas clínicas. Entonces, se debe realizar siempre un electrocardiograma al inicio del tratamiento. Si es que estos pacientes van a ser candidatos a un ensayo clínico, se debe valorar el riesgo del QT prolongado, pues hay una herramienta que es el TIS-DAL-RISC-Score, donde se puede valorar la probabilidad de tener complicaciones, y si el riesgo es muy alto de tener un QT prolongado, pues se debería considerar no administrar la terapia. Entonces, esto debería ser importante a la hora de que, pues, alguno de nuestros pacientes vaya a ser candidato a estos estudios. El uso, pues, debe estar contraindicado en pacientes con defectos retinales, y su uso únicamente debe ser hospitalario para monitoreo, y de tal forma que no se recomienda de forma ambulatoria, no se recomienda para prevención ni profilaxis, no se recomienda en otro contexto que no sean pacientes en ensayos ni utilizados por COVID-19. Uso a dosis baja puede ser menor y tener menos riesgo de complicaciones. Vamos con el tratamiento antiinflamatorio. Ya para terminar, me queda poco tiempo, el tocilizumab. Realmente vemos que viene tomando importancia, o por lo menos viene mencionándose mucho en la literatura. Es un anticuerpo monoclonal contra la interleuquina C y que se emplea usualmente en artritis reumatoide refractaria y en artritis de Takayasu. Se ha demostrado que en COVID-19 los monocitos expresan mucha más interleuquina C y esto puede perpetuar el daño pulmonar. Existen solamente reportes de casos y experiencias de centros clínicos como los italianos que lo están poniendo en sus pacientes o en sus guías de práctica clínica y hay 15 ensayos clínicos registrados en Clinical Trayers sin ningún resultado hasta el momento. O sea, no se ha publicado nada de eso. Aspectos claves. La dosis que usan en los ensayos es básicamente 4 a 8 miligramos, kilogramos o 400 miligramos diluidos en 100 centímetros de solución salina. Hay controversia entre si eso se debe poner una vez, dos veces, entonces realmente esto no está muy claro. Las posibilidades, los posibles desenlaces en los que puede impactar son los parámetros inflamatorios como la ferritina o la PCR, la oximetría y la mejoría de los hallazgos tomográficos. Sin embargo, acá no vemos ningún enlace duro, no estamos viendo que pronto mejore o que haya una tendencia a mejorar o una esperanza de mejorar mortalidad. Posibles recomendaciones, pues pacientes que tengan fiebre persistente, que tengan deterioro leve a severo en tiempo muy corto, compromiso pulmonar, pero que tengan niveles de interleuquina 6 elevados, usualmente los niveles que recomiendan los chinos es de más de 7 pico gramos mililitro. Vienen acá algunas otras terapias de investigación ya para finalizar. Es el suero de pacientes convalescientes. Hay series de casos y reportes que hablan de que pudiera mejorar los síntomas y resolver las lesiones pulmonares, que pudiera mejorar estos pacientes que ya están en fases hiperinflamatorias y pacientes que estén en insuficiencia respiratoria o con lesiones pulmonares mayores del 50% que hayan empeorado entre las 24 y 48 horas serían candidatos a recibir suero convalescientes. Sin embargo, esto está en investigación, todavía no hay una recomendación, no hay reportes todavía convincentes o por lo menos desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia de forma crítica que nos permitan hacer una recomendación. Ivermectina, beta-interferón, favipiravir, oseltamivir, darunavir, covicistat, sildenafil, talidomida, deferoxamina, anaquinra, dapaglifosina, varicitinib, telmisartán y losartán. Vemos que hay un montón de medicamentos que empleamos para el tratamiento de otras enfermedades que están incluidos acá en investigación. Yo realmente hice de esa misma cara cuando pues vi todos esos medicamentos, pero pues como lo mencionaba al principio, la frase sabia de William Osler, el médico joven se aprende, maneja 20 medicamentos para una enfermedad y el médico viejo maneja 20 enfermedades con un solo medicamento. Mensajes para recordar, finalizar, el diagnóstico de COVID-19 es clínico y multiparamétrico. La detección genómica es el método confirmatorio. El tratamiento específico en fase experimental se encuentra todavía y no existe un impacto en desenlaces clínicos duros como muerte o complicaciones. Hay que tener cuidado con el perfil de efectos adversos de los medicamentos, específicamente el perfil de seguridad cardiovascular, hepático, hematológico y digestivo y el tratamiento de soporte siempre se debe tener presente. Tener presente también los principios de la ética médica siempre y las preferencias de los pacientes y tener presente que a veces menos es más. Para finalizar, una foto acá con el grupo de urgencias, el doctor Cabeza, el doctor Ibarra, la doctora Margie, el doctor Ochoa y el doctor Quintero que hemos trabajado básicamente en toda esta revisión. Muchas gracias.